Yo no quiero verte llorar Sé que la vida que te ha tocado no es fácil Poco has reído y mucho has llorado Sé que la vida que te ha tocado no es fácil Poco has reído y mucho has llorado Porque siempre es que lo que te queda es llorar Para volver a soportar Una relación diferente Deja a un lado lo que diga la gente Definitivamente solo quiero dar un paso más Ir más allá de nuestra amistad Ya no quiero Me recorre ni una alegría en tu rostro Ya no quiero Porque simplemente tú no mereces Llorar Yo no quiero verte llorar Solo quiero verte reír Solo quiero que comprendas Que yo no te haré subir Yo no quiero verte llorar Solo quiero verte reír Solo quiero que comprendas Que yo no te haré subir No te haré subir No te haré subir No te haré subir Perdido Porque ese idiota te maltrata Y no te da cariño Necesitas una persona que se te valore Que te lleve a las nubes Y no sienta más dolores Necesitas una persona diferente Porque sinceramente ya no quiero verte No te haré subir No no te haré presupuesto Pero quiero crecer Porque no me tiras en tu rostro No me hiciste A lo que le hacés lo que se yere Yo no quiero verte llorar, solo quiero verte reír, solo quiero verte comprendas que yo no te haré sufrir. Yo también sentí mal de mil veces mi amor, el marco de mis sentimientos por este mar navegó. A lo mejor no tenía claro lo que quería, pero la verdad es que me dejó tantas heridas. Las heridas me he borrado y he dejado en el pasado. Y da razón que el corazón me pide que vuelva a intentarlo. No te miento, tú sabes que yo quiero. Eres tú mi único angelo. Ya no quiero más que llores por él. Ya no quiero verte llorar, solo quiero verte reír, solo quiero que comprendas que yo no te haré sufrir. Este es un homenaje, para todas las mujeres del mundo. Solo quiero que comprendas que yo no te haré sufrir. Señoras y señores, Heliumara, Big Star y Sony. Tres miembros activos en contra del maltrato a la mujer. El bello grada.